Que difícil mantener el rigor, es muy difícil Que difícil que es decir que no, es muy difícil Sin embargo que fácil que es dejarse llevar Que fácil que es dejarse arrastrar por la locura en un segundo Y sin embargo que difícil que es aterrizar Que difícil que es volver a bajar de las alturas en este mundo De vez en cuando es necesario perder la razón Adiós mundo cruel, bye bye my love Que difícil mantener el rigor, es un problema Hay veces que decir que no, es una pena Sin embargo que fácil que es dejarse llevar Que fácil que es dejarse arrastrar por la locura en un segundo Y sin embargo que difícil que es aterrizar Ya viste que difícil que es volver a bajar de las alturas en este mundo De vez en cuando es necesario perder la razón Adiós mundo cruel, bye bye my love La 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 De vez en cuando es necesario perder la razón Adiós, mundo cruel, bye bye, my love De vez en cuando es necesario perder la razón Adiós, mundo cruel, bye bye, my love El rigor, mi amor, es muy difícil El rigor, mi amor, es muy difícil Y yo te digo que el rigor, corazón, es muy difícil El rigor, mi amor, 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 es muy difícil Gracias.